¿Sigues recibiendo el error de consentimiento requerido en Instagram en tu iPhone? En este video, te mostraré cómo solucionar el problema de consentimiento requerido en Instagram. Así que, sin perder más tiempo, vamos a empezar. Bueno, básicamente consentimiento requerido es la indicación de habilitar la autenticación de dos factores para su cuenta de Instagram. Si inicias sesión en tu cuenta de Instagram desde diferentes dispositivos, o si alguien intenta iniciar sesión en tu cuenta, entonces habilitar la autenticación de dos factores puede resolver el problema. Para habilitar la autenticación de dos factores, abre Instagram, toca perfil, toca los tres puntos, toca configuración y privacidad, toca centro de cuentas, toca contraseña y seguridad, y toca autenticación de dos factores. Elige tu método de seguridad y toca siguiente.